Este martes continúa la segunda jornada de esta tercera reunión de los diálogos de Noruega, lo que se inició en Oslo y que continúa aquí en Barbados. Según fuentes cercanas a estas negociaciones, que el gobierno de Noruega ha mantenido completamente herméticas, habría tensión entre las partes, lo que podría llevar a que esta terminara antes de lo previsto, no para finales de la semana, como se había indicado en el comunicado de prensa de Noruega, pero inclusive para el miércoles en la noche. Mientras tanto, los detalles de la reunión solamente se ha sabido que estarían en los seis puntos de la agenda, algo que manifestó Nicolás Maduro mediante declaraciones públicas y también aseguró que se habían reunido el lunes cinco horas durante esta primera jornada que avanza durante este martes. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América desde Barbados para Efecto Cocuyo.